Hola a todos, estoy otra vez con mis amigos Juan Ignacio, bueno Juan Ignacio no se si va apareciendo en algún video Tenemos a Patricio, a Alejo y otro Patricio que es el hermano de Juan Ignacio que está allá con el dolor Che Patricio vení para acá Acá está el otro Patricio, mirá la cámara Ok, estás loco ¿Estás grabando? Sí, sí, lo voy a mandar por YouTube ¿Qué? Sí En cinco o tres minutos nos metemos a la pila, ¿eh? Sí Ok, vamos a la pila Queda por allá, es sábado y estamos en el campo de deportes del colegio Bueno, vayamos a la pila Acá no sé qué dice la Armada Argentina, el Club San Sinaloa, 20 de agosto del 1977 77 Ok 77, no 60 Puse 70 Bueno, 50 No sé Bueno, acá estamos en el bar Bueno, no entramos, estamos por la ventana Mira, lo muestro Bueno, acá estamos en el bar Bueno, acá estamos en el bar